Ay, por qué no. Hola, qué tal, bienvenidos a esto que es, no sé cómo llamar esto, todo se derrumbó, podría ser, creo que se puede derrumbar más, pero, todo se derrumbó. Doctor Who fue el último capítulo, bueno, es un caos, yo estoy sentado mirando todo arder y comiendo palomitas, un desastre, no, yo qué sé, no veníamos quejando. Yo, por lo general, esta serie me pasó algo distinto a Star Wars y Star Trek. Esta serie yo soy el público objetivo, en teoría, porque desde la temporada 11, Doctor Who estaba dirigido al público casual. Y me empecé a enganchar con Doctor Who gracias a esto y empecé a ver las temporadas anteriores. Cuando terminó la temporada 11 no quería tocar nada del Doctor Who, o sea, logró matarme cualquier interés, es más, de hecho corté, dije, no, 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 si esto va a terminar así, no. No, no, porque ya lo que había visto me había gustado mucho y lo que estaba viendo de Doctor Who de la temporada 11 me estaba matando cualquier hype que pudiera tener, porque aparte estaban reventando el canon. Y ya lo había pasado con Star Trek y con Star Wars y no quería más invertir en una IP que después iba a destrozar sus propios orígenes. Bueno, parece que el último capítulo hizo eso, yo no lo he visto, estoy esperando y no sé si lo voy a ver, pero dicen que es glorioso a niveles más bajo que los últimos Jedi. O sea que, uff, a mí que me gustan las películas que son bizarras y que son raras, esto tendría que verlo, así que no sé, voy a ver. Pero aparentemente la BBC ha decidido defender a este programa, ¿no? A pesar de las, digamos, las calificaciones de la gente y todo, toda esa manga de fans tóxicos que andan por ahí, dice que no, esto está bien, esto es el mensaje, esto es BBC, ¿no? Entonces, dice que la BBC defiende a Doctor Who y sus bajas calificaciones que se encuentran entre los más bajos de los más de 50 años de historia, creo que 57, de la serie, así como la programación despertada de la red. La fecha límite de todos los lugares señala que el jefe de drama de BBC defendió a Doctor Who tras una caída de calificaciones y una recepción mixta de los fanáticos de las temporadas 12 del drama de ciencia ficción. Yo creo que este es el problema, no esta palabra drama, ¿no? Debería ser ciencia ficción y sacarlo de drama. Se dice que Wenger ofreció una fuerte refutación mientras estaba en un evento dramático de la BBC en Londres, cuando se le preguntó si consideraría darle un descanso al Doctor Who. Dale inquietud de los fanáticos que rodeaban al programa y que Wenger argumentó que la franquicia Doctor Who está en buen fetiche. Trabajé en Doctor Who y lo produje durante muchos años y puedo decir honestamente que no creo que haya estado en mejor estado editorial. Los valores de producción nunca han sido mejores, como Star Trek. Tampoco está financiado solo por la BBC, está financiado por muchos socios internacionales que se te van a retirar. Es un programa increíblemente importante para el público joven. Todavía es visto por familias en un mundo donde hay menos programas que tengan el poder de hacerlo. Muy bien. El artículo señala que Doctor Who, temporada 12, ha sido perseguido por calificaciones decepcionantes. Y como señalé ayer, dice que el penúltimo episodio del domingo alcanzó el mínimo de 3.7. Misiones de espectadores creo que era 3.71 y el último llegó a 3.78, o sea que tuvo un repunte. Ahora les voy a mostrar. Además, como he señalado en el artículo, sus calificaciones de 7 días incluidas en la actualización también han estado lejos de ser notables. Eso es cierto. La fecha límite también dice que los fanáticos no están contentos con la introducción de un segundo doctor interpretado por Joe Martin, que ha visto la aparición de hashtag NotMyDoctor en Twitter. Se nota que Chris Chibnall respondió a alguna de las controversias en enero diciendo que solo se enfoca en hacer el mejor espectáculo posible, ya que Chibnall completó la revista Doctor Who en ese momento. En términos de opiniones externas, no es una democracia. Hacemos el show que queremos hacer. Que está bien, podés hacerlo. Sos totalmente responsable y si se funde, sos también totalmente responsable. Acá habla de que la BBC está orientado a este tipo de programación despierta. Es un término americano, pero básicamente es incluir política de lo que quieras. Política de cualquier cosa a tus programas. En lugar de contarte una historia y hacer algo un poco más sutil, no, metértelo en la cara y basar tu programa en eso. Con respecto a la programación del despertar de la BBC, que incluye a Doctor Who y ha visto a la BBC adaptar novelas para atraer a los espectadores obsesionados con la diversidad, intercambiando protagonistas masculinos por estrellas femeninas, eligiendo actores de minorías étnicas en papeles tradicionalmente blancos, como para The World of the World y A Christmas Carol. Wenger dijo que las historias más antiguas deben adaptarse para una audiencia contemporánea. Eran adaptaciones de libros que se escribieron hace mucho tiempo, hace cientos de años, pero los estamos reutilizando para una audiencia contemporánea. A ver, yo voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el caso de La Sirenita, que fue escrito hace tiempo, ¿no? ¿Para qué vas a cambiarlo? Porque está enmarcada dentro de una creencia nórdica, está ambientada en un lugar nórdico en donde hay pelis rojos de ojos claros. O sea, es un tema de ambientación y demás, todos entendemos eso. Pero la idea era cambiarlo. Cuando hicieron Un Pliegue en el Tiempo, que dijeron, ah, pero esta película trata de la diversidad. No, la historia de Un Pliegue en el Tiempo trata de... Es un problema que tenía la autora. La autora pensaba que ella era muy brillante y que por ser brillante no la tomaban en cuenta. Entonces trata sobre el bullying a las personas inteligentes. De eso trata Un Pliegue en el Tiempo, según lo que he podido ver. Todo el mundo lo ha agarrado hacia ahí, no para la diversidad. Pero sin embargo quisieron reescribir el significado. Y se atacó a los hombres blancos por cualquier cosa. O sea, no se entiende, no se entiende. Pero bueno, yo trato de encontrarle a estas cosas un significado que no lo tiene en realidad. Es un cascarón vacío. Vamos a otra cosa. ¿Qué pasó con todo este despertar o despiertismo? Podría ser, porque por lo general son movimientos. Entonces podríamos denominarlo despiertismo. Bueno, 600.000 personas dijeron, esto no es para mí. Y se evitaron el final de temporada en masa. Se fueron todos. Dijeron, no, esto no es mío. Este no es mi doctor. Y me voy. Como los otros 3 millones dijeron, sí, vamos a ir a verlo. Al final de temporada 12, el Dr. Hu vio un ligero aumento en las calificaciones. Pero el panorama más general es el hecho de que los espectadores en el Reino Unido evitaron el episodio en masa. El Niño Eterno, no sé, vio sintonizar a 3.78 millones de espectadores. Pero lo que es especialmente problemático para las BBC es el hecho de que los programas cedieron al Dr. Hu y que siguieron. Ambos tuvieron una mayor cantidad de espectadores. Todos en el mismo rango. O sea que vieron el programa anterior. Cuando llegó el Dr. Hu dijeron, bueno, me voy a ir a ver cómo crecen los hongos en la pared. Y cuando terminó volvieron a ver un programa más interesante. Pero ustedes se preguntarán qué programa será, ¿no? Uno era Countryfile con 4.44 millones de espectadores. Y el otro, el que lo seguía, se llamaba Antics Roadshow. Que metió 4.41 millones. O sea, tampoco son programas muy guau. Y el resto de los, digamos, shows también estuvieron por el rango de los 4 millones. O sea que no solamente ha venido en caída, sino que está rindiendo menos que los programas promedios de la BBC. Pero si ven los ratings, pasamos de 4.88 de la parte 1 de Spyfall a 3.78 millones. En el mejor de los casos. No voy a tomar el 3.71 que está acá en el episodio 9 porque sería muy malo de mi parte. Así que vamos a tomarlo acá. 3.78. Esto te da aproximadamente casi un millón menos. Va, un millón. Te da un millón 100 mil menos. Que no van a volver. No van a volver. Habían dicho que había llegado a un piso en 3.81 millones. No. Esto no tiene piso. Esto va a seguir cayendo. Y con lo que se hizo en el último capítulo de Timeless Children. Que guarda que va a venir un spoiler. Pero aparentemente el doctor, y lo voy a decir lento para darles tiempo de sacar el video. El doctor viene a otra dimensión y Gallifrey lo único que hicieron fue matarlo infinitamente cuando era una niña de color. Y hacer que se regenerara para robarle la capacidad de regeneración para usarla en ellos mismos. Ese es el programa para niños que dice este hombre de la ABC. En donde una niña es asesinada para robarle sus poderes. Y el doctor pasa a ser un elegido. Y es especial porque es elegida y porque viene a otra dimensión y porque puede regenerarse. La trama no digo que esté mal. Lo que digo de que esté mal es que esa trama hubiese servido para The Master. Como un motivo para matar a todos los de Gallifrey. Y no de que sea el doctor el que haya sufrido todas esas cosas. Pero como a Chibnall no le funciona la cabeza. No se le ocurrió. Pero bueno. Consecuencias de esto. Bradley Walsh. Voy a abrir esto un poco más. Es uno de los que más me gusta de los compañeros. De los que tiene ahora. No lo comparo con ningún otro. Se va. Después del especial de fin de año. Y también se va su Tossing Cole. Que es el que hace de Ryan. El personaje de Ryan. Y va a quedar Jazz. Va a ser solo Jazz y la doctora. ¿Por qué? Porque el resto se pudrió. Se ve de todo esto y se van. Y bueno. Ya filmaron el último episodio. Así que aparentemente no van a volver. Dicen que ya estuvieron mucho en el doctor. Y que quieren pasar otras cosas. Así que bien. Esto es glorioso. Realmente es glorioso. Me da lástima porque el único personaje que me había parecido entretenido. Hasta el final de la primera temporada. Era el de Graham. Y el personaje que hacía de la esposa. También me había parecido muy buen personaje. Y no entendí por qué lo mataron. Pero ahora viendo esto. No, no hay manera. No hay manera. No, no, no. Es una lástima. Pero bueno. Quería traerles otra. Y es esto. Vamos a seguir con William Shatner que dijo que no a la nueva Star Trek. Y aparentemente le preguntaron que si él volvería como Kamee o si la CBS lo invitara para una serie de Star Trek. Y él dijo que no. Dijo rotundamente que no. Acá está la noticia de que Stuart odia a Trump y que Star Trek Picard no es como el original. Dice que el enfoque de Shatner hacia Star Trek es el opuesto directo de su sucesor, Patrick Stewart, quien se sentó en la silla de Next Generation y vino a empacar para Star Trek Picard, que los fanáticos detestan. Stuart también odiaba al presidente Trump y dijo que su nuevo programa no se parece nada al original. Con respecto a los problemas que rodean a CBS All Access, su empresa matriz ViacomCBS vio como sus acciones se desplomaron recientemente como resultado de los malos resultados del 4T y se desplomó aún más como resultado del susto del coronavirus que afectó al mercado de valores la semana pasada. Los rumores también ofrecen que Star Trek está en modo de desastre en CBS All Access, que no hay ningún plan en el futuro y que ViacomCBS puede cancelar y reiniciar todo, aunque se hablaron de un par más de series que estaban en proceso. Acá tienen lo que son las acciones de CBS y anda mal, está al 2 de marzo. No, 24 con 31 dólares. Acá está el precio final al cierre. Y miren la caída. Yo diría que esta caída viene de 35 dólares. Perdió 10 dólares así de un plumazo. No es que estuviera muy alta, pero cayó, cayó y cayó. Realmente esto es lo que deja tener una mala, digamos, meter política en cualquier proyecto. Y hablo de cualquier tipo de político, cualquier cosa. Si vos tenés un buen producto, lo hacés de manera inteligente y metés lo que vos quieras. Si no, pasa como está pasando ahora con los escritores que piensan que te tienen que meter política identitaria a casco porro. Y eso es un error. Siempre es un error. No podés. Entonces, ¿qué va a pasar con CBS? No tengo ni idea, pero no pinta muy bien. Vamos a ver ahora si Shari Redfield arregla esto. Pero no se ve bien. No se ve nada bien. Es un caos. Y creo que su servicio de streaming no está yendo para nada bien. Bien por Shatner, que se avivó. Y por otros, ¿no? Por Bradley Wash y Tosin Cole, que decidieron irse y decir no a Doctor Who. ¿Por qué van a pasar a la historia como el equipo que destrozó la franquicia? Ahora hablan, los que más conocen de Doctor Who hablan que solo el reinicio puede salvar esa franquicia. Es peor. La destrucción del lore es peor que la destrucción que se hizo en Star Trek y en Star Wars. Es mucho peor. Y yo no pensé que pudiera ser posible, pero esto es volarse la cabeza con una escopeta. Doble barril. Para que te hagan una idea. Y todavía lo siguen defendiendo. No lo sé. Así que, si ustedes lo saben, dejen todo en la caja de comentarios a ver cómo se va a salvar esto. Y si se puede salvar, ¿no? Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.